El titular de la Secretaría de las TIC en la ciudad ha anunciado la puesta en funcionamiento de un nuevo portal del municipio de Barranca Bermeja. Estamos realizando el lanzamiento del nuevo portal web de Barranca Bermeja a partir de las 4 de la tarde en el Centro Comercial San Silvestre, en el Auditorio. La invitación es para que todos los barranqueños, es una invitación abierta, nos acompañen para que conozcan cómo queda este nuevo portal y también conozcan cuáles son los bienes y servicios que va a ofrecer a toda la comunidad. El funcionario asegura que la ciudad de materia virtual está a la vanguardia en el sector público del país. Este es un gran logro para Barranca Bermeja porque a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones vamos a ir mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos. Con el nuevo portal los ciudadanos podrán acceder a servicios en línea que ofrece la alcaldía de Barranca Bermeja. Este es un portal debido a que trae trámites y servicios en línea, es decir, varios de los trámites que realizan los ciudadanos hoy en día presencialmente en las oficinas de la alcaldía municipal lo van a poder realizar solamente teniendo acceso a internet e ingresando a este nuevo portal y vamos a tener también la oficina virtual para que aquellas personas que tengan alguna inquietud la puedan realizar a través del internet. El lanzamiento de este portal será este jueves en horas de la tarde en el Centro Comercial San Silvestre.